Buenos días y gracias por estar. Ayer se votó por unanimidad la ordenanza y la modificación del artículo 1, donde en la ordenanza del 2010 se le daba 15 días al Poder Ejecutivo para que gestione el tema de las tierras a nivel provincial. Lo que hicimos fue modificar y no ponerle tiempo. Pero bueno, yo creo que los concejales estuvieron a la altura de las circunstancias. Creo que esto es un paso importante y como lo planteaba la concejal Gori, desde que se venció el plazo en el año 94 pasaron 31 años. Desde la ordenanza, desde la nota pasaron casi 20. Y desde la ordenanza que se le pide a la provincia las tierras, pasaron 10 años y no tenemos nada. Entonces, yo creo fervientemente que este es un paso importante. Y dada las circunstancias de que esto salió por unanimidad, voy a viajar a Viedma en 7, 8 días para ver si podemos rescatar y conseguir la documentación que hay sobre las tierras. La verdad que a esta altura, con las necesidades que tenemos y con la urgencia de viviendas, no nos importaría que esto sea paulatino, que nos entreguen... Estamos hablando de qué cantidad de hectáreas y en qué lugares. No, no están todas juntas. Hay... Hay tierras también que están... ...que la provincia nos habilite o nos empiece a dar... a dar tierras para poder hacer viviendas y loteos sociales, que es la gran necesidad. Es lo que está pidiendo todo el mundo. No se pueden pagar malos alquileres. Tenemos muestras ahora de que el gobernador, de que el presidente vetó esta ley de emergencia tarifaria y no hay solución. Es que Andrés, usted viaja la semana que viene a la capital provincial, a Viedma. ¿Ya tiene algún cronograma de entrevistas con quién se va a poder juntar allí para avanzar en este proyecto? Sí, nosotros en primer lugar vamos a sentarnos con los diputados del Frente para la Victoria, porque ellos se van a hacer eco de esto y van a hacer una presentación y un proyecto para apoyar y avalar esta iniciativa del Consejo Liberante para la cesión de las tierras. Hay muchas localidades, como decía el concejal Cortés, que la provincia ya le ha cedido las tierras. El problema es que estamos hablando de tierras en la zona cordillerana, estamos hablando de tierras que son muy caras, estamos hablando de que gobiernos anteriores, provinciales, hicieron un desmanejo total con el tema de la tierra fiscal y después sí, vamos a ir a tierras, que creo que está céfalo ahora, pero vamos a ir porque tenemos gente con la que nos queremos sentar para poder ver la tierra fiscal provincial. Primero determinar cuántas hectáreas, en qué lugar, cuánto en cada sector de lo que es elegido del Bolsón, qué le correspondería y qué no, y luego avanzar en este sentido. Usted hablaba ayer de entre 112 y 120 hectáreas. Sí, 140, 150 hectáreas. Claro, hasta que no esté delineado y demarcado con Catastro y tierra de la provincia, es incierto, pueden ser 200 o pueden ser 150. Sí, exactamente. Y después también vamos a ir al IPPB para ver qué posibilidad hay concreta para la construcción de viviendas en la localidad. que todos sabemos que no tenemos vivienda de hace 20 años. Bueno, ¿cuándo viaja a Viedma el concejal y se van a hacer ecos otros concejales de la región para acompañarlo? No, mirá, yo voy a ir yo con el proyecto en la mano y bueno, veremos qué suerte tenemos, pero por el otro lado está el Intendente que le hemos dado esta facultad y esta herramienta para que él... La idea es que otros legisladores del Frente para la Victoria tomen el proyecto y lo hagan a nivel provincial. Sí, sí, los legisladores del Frente para la Victoria y todos, todos, porque en realidad... Le damos la herramienta al Intendente, ¿está pidiendo que el Intendente también se haga eco y vea a los legisladores de Juntos Somos Río Negro para que trabajen en un mismo pedido? Yo creo que el Intendente tiene la posibilidad de charlar directamente con el Gobernador y le tiene que decir al Gobernador, esto es una humilde sugerencia mía, que aunque sea a cuenta gota, nos vaya dando las tierras que nos corresponden porque hay una ordenanza, está dentro de la Constitución y hay una ley que ya tuvo plazos, venció en el 94 y las tierras todavía no aparecen. Escandizo, hasta no hace mucho se hablaba de unos mil lotes pendientes o solicitudes de tierra, hoy se habla de cuatro mil. Pasan las gestiones y ningún gobierno municipal ha podido dar respuesta, las tomas siguen existiendo, ayer o antes de ayer desalojaron otra loma del medio y una cuestión que todos los gobiernos vienen detrás arreglando lo que ya está hecho consumado, teniendo que llevar servicio y demás. ¿Llegará el momento que el Bolsón pueda planificar su futuro y una estrategia de desarrollo a partir de esto de la previsión? Yo creo que cuando tengamos las tierras cedidas, vamos a tener que sentarnos y a planificar también. Ayer lo charlábamos con los concejales, que hubieron varios gobiernos que tuvieron la posibilidad de ceder estas tierras y no las cedieron y eso hizo que mucha gente del Bolsón tenga que tomar tierras, que tomar lotes y no se pudo planificar. Lamentablemente esto fue así, hoy lo que tratamos de hacer es gestionar estas tierras, que nos den estas tierras, poder gestionar viviendas, poder ofrecer lotes sociales y hay 4.000 familias en el padrón solamente de Copetel, hay 4.000 familias de las cuales hay un 20% que alquila, más toda la gente que no tiene terreno, más toda la gente que está viviendo en el terreno de sus padres y lamentablemente no tenemos solución. Y a eso se le suma que varios gobiernos provinciales han prometido viviendas para el Bolsón pero después no las hacen porque dicen que no hay tierra. En la gestión anterior y creo que en esta gestión también hay viviendas para hacer en la localidad y no hay tierra. Yo creo que los... Sí, sí, tierra hay y hay mucha tierra que se la quedaron políticos de otras gestiones provinciales que lamentablemente no se hacen cargo y miran para el costado, pero lo que pretendemos nosotros es dar un paso hacia adelante y tratar de gestionar esto. Claro, Fidel. Muchas gracias a ustedes.